Pérez Celedón buscará contar con una buena cantidad de atletas clasificados a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. El taekwondo es una de las disciplinas con buenas opciones y tendrá dos torneos previos a la fase eliminatoria. En lo que es Juegos Nacionales ya estamos preparando las inscripciones, las otras academias también, ¿para qué? Para hacer las inscripciones, porque la eliminatoria está para mayo, porque nosotros vamos a etapa nacional. Ahorita estamos preparando para campeonatos nacionales que es el 24-25 de febrero y en marzo hay otro campeonato nacional y diríamos en mayo la eliminatoria. Las competencias previas a esa fase de clasificación servirán como fogueo para llegar con todo a buscar las clasificaciones. En estos dos campeonatos que vienen vamos a participar con unos 30-35 atletas, de los cuales 17 son para Juegos Nacionales, entonces irlos preparando. La semana pasada trabajé con los míos aquí en un campamento, en una mini-penteforada con los de Juegos Nacionales. Hoy estoy trabajando después de las 9 y media, 10 de la mañana con los chicos que vamos a ir al campeonato nacional, que son los caetes y pre-caetes infantiles que también forman parte del programa Juegos Deportivos Nacionales. Los Juegos Nacionales serán a mitad de año en la provincia de Guanacaste.